hola que tal amigos de youtube hoy les traigo un tutorial de cómo tener internet gratis en nuestro dispositivo android bueno lo primero que haremos será irnos a play store y buscar esta aplicación la instalamos y la abrimos apagamos el wifi encendemos la conexión de datos primero le podemos hacer que no tengo internet entrale a youtube y como ven no carga otra página de prueba como ven no carga ahora abriremos la aplicación le haremos iniciar esto es muy importante si tienen android 4.0 en adelante marcan esta opción usted le vendrá así y le marca y eso es para que tenga internet en todo el dispositivo entonces volvemos la vamos a iniciar confío en esta aplicación y aceptamos y ahora toca esperar que conecte como pueden ver cuando la pesta en azul quiere decir que ya está mira y nos abre la página del programa me encarga ahora vamos a hacer una prueba ahora vamos a hacer una prueba ve como pueden observar si cargan y nos y yo tengo android 4.0 4.4.2 y me funciona todo el dispositivo para play store y para por ejemplo mensajes por ejemplo enviar un mensaje como prueba como ven ya apareció el chulito y quiere decir que ya envió bueno amigos esto ha sido todo si les ha gustado no olviden darle me gusta y suscribirse al canal espero que les funcione gracias